Tres siempre es pero son hadas contra brujas ¿Quién ganará? ¿Y qué locuras haremos? Yo soy Nia y estoy con mis amiguitos del Team Gritón y recuerda que puedes ver a todos nuestros videitos a través del hashtag Team Gritón Muy bien chicos, ahora sí están listos para hacer a sus hadas versus brujas ¿Y a quién van a ser? Ah bueno, no digan a quién, sino pistas, si es que van a ser un hada famosa Ajá, a ver, voy a ser ¿Ah, tiene que ser famosa? ¿Famosa? No, es si quieres como quieras, pero ¿puedes ser un hada famosa? ¿O no famosa? Voy a tener que sacarla de mi mente porque no vi tu hada famosa ¿Nubica? ¿Nubico? Estamos bien chicos, estamos bien Ah, ya sé a quién va a ser Matix, Matix está siendo una bruja esta de la película, ay no me acuerdo, pero la verde, la verde del Mago de Oz ¿Nunca he visto Mago de Oz? ¿En serio? ¿A sí nunca he visto Mago de Oz? ¿Ustedes sí? Ya lo vi cuando era chiquita y ya no me acuerdo Bueno, yo la original yo no la he visto yo vi la que salió hace poquito bueno, hace poquito como 10 años ¿Hace poquito? ¿Cuándo tenía yo 10 años? 15, 14, 20, 30 ¿Y 30? Hace 10 años tenía 30 años Ay, se la van a creer No sé qué voy a hacer, la verdad estoy haciendo pura tontería Yo parece que voy al spa con este diadema Tampoco sé qué estoy haciendo pero me voy a poner unas alas Lo bueno que sí hay alas así que tal vez no esté tan malo, quién sabe ¿Dónde están las alas? Es que hay alas de angelito pero hay otras que son alas de... ¿Ah, sí? Sí, hay alas de hada Mira, por ejemplo, hay una chica que se llama aquí Alex que está de morado y tiene alas de ala de ala de hada ¿Dónde están las alas de hada? Las estoy buscando No me digas que es de código No creo que sea de código ¿Las qué? ¿Las alas? Ajá, pero de hada Están en el VIP Ah, no Ah, no, sí, ¿a poco hay de esas? Sí, sí, Dios ¿Dónde conseguiste tus alas, amiga? ¿Dónde están tus alas? Aquí hay otra que las tiene ¿No es de un código? No creo Puede ser Es que no las veo No, no creo que sea de código Yo ya las he visto antes ¿Pero dónde? No sé O sea, las he visto antes Yo les digo que la usa la gente No que yo las haya usado Es diferente Ay, no sé qué pone Oh my gosh Creo que esto no me está saliendo A mí tampoco La verdad estoy haciendo algo Súper extraño Raro que no sé qué Ok, ya esto no me gusta Este peinador no me gusta No me gusta No me gusta Siento que se acaba cada vez más rápido El tiempo en Dresden Pre Sí Sí soy Y que mis sueños son los peores del mundo Sí, efectivamente Yo he perdido el sentido de la moda Oye, sí Estoy perdiendo el sentido de todo No manches Ay, no No me gusta No me gusta ¿Dónde están los dos los dedos? ¿No serán estas mismas alas? No, ¿verdad? No No, no son Ay, no sé Yo entiendo la vida Pero no me gusta mi look Lo siento Ay, no La cara sí La cara está bien Lo que no está bien Yo tampoco sé que estoy acheno Lo que no está bien Que estoy acheno No sé que estoy acheno Con mi vira El pelo El pelo no me gusta A mí tampoco me gusta mi pelo Necesito más variedad de pelo No, mira Ni modo que te vayas Ah, no Puse este Ah, puse este Ay, mía A ver, ahí está Me voy a quitar el otro pelo ¿Dónde está el otro pelo? Me quiero quitar el otro pelo No ¿Dónde está? Me quiero quitar este fleco horroroso Ahí está Ok, listo No manches Estoy bien básica Ay, debería haber como brillitos y cosas Ay, ya los encontré Estar aquí en el centro Estar en el centro Las alaciadas Sí, sí, sí Corre, corre Sí Ya muy tarde Estar en el piso No se llaman las ollas Ay, no se llaman las ollas Me las puse en el último segundo No, pues ya no Me las puse en el último segundo No, pues ya no alcancé Ay A ver, Brito ¿Tú qué ada eres? Soy el hada Que te roba la comida en la noche Así que sí Yo te he visto bajada Ay, es el hada de los dientes Ay, qué passion Es el hada de los dientes Ay, Tinkerbell Ay, miren quién soy yo Eres Tinkerbell Campanita Sí Campanilla Sí, campanita Se me olvidó cambiarle Ay, qué bonita De color los chones Pero bueno Nadie lo será Es que no se baña Yo no sé qué soy Pero soy un hada Como una monster hike Soy yo Hada Ángel oscuro Nacido de tu corazón Bebé, te quiero Es como una monster hike Oh, el mantis Oye, ve Sí le salió La bruja La bruja mala del oeste Te digo Qué bonita Del mago de Oz Oh Wow Le salió muy bonita Le quedó muy bien Le quedó muy bien Sí A ver Siguiente Sebas El hada de las flores Me gustó la combinación De colores que hizo Sí, se ve muy bien Muy bonito Y las orejitas Mira Yo también tenía orejas Y nadie me las chuleó Ay Qué bonitos tus zapatos Frito A Frito se le corta la risa Chicos No es cierto Claro que sí Estela de las flores Ah, mira Sí creo que he escuchado Algo de ese programa Y tiene guantes de lavatrastes Ahora A ver Siguiente Ay, vean Un hada rosa Qué bonito Ay, el hada de Rambo De los heladas Ay, ya sé Qué hada hubiera hecho Ay, qué mensaje Oye O sea, todos hicieron hadas Solamente ha pasado Una bruja Oye, sí, eh Eran las hadas Contra la bruja Sí Es que era muy poderosa Un hada morada Me da miedo Estoy empezando a jugar No sé vestirme bien Dice No te preocupes, Alex Aquí solo te juzgamos Por cómo te vistes Ok A ver, siguiente Una bruja Un hada moderna Guau, ese peinado está genial Con todos los tirabuzones ahí Dice, ya perdí Ignoran mi bolso Un hada moderna Siguiente A ver Siguiente Mira Ay, qué bonita Ay, qué bonito Un hada tropical Nos quiere mucho Sí Nos quiere mucho Pero, ¿quién eres? Por aquí ya no queremos el calor Ay Es un hada salida de su imaginación Así es Porque es el hada tropical, ¿no? Ajá Oh Otra campanita Moderna Ajá Con un teléfono Una campanita moderna Así, ¿ves? Con un teléfono, mira El teléfono ahí Pegada al teléfono La campanita Siempre pegada No, porque chocan En pleno vuelo, ¿eh? Oh my God A ver Y los ganadores Son Claro Bravo La bruja Qué bonita La bruja Sí Gracias, chicos Por votar Bravo Sí Le quedó genial Tenía que ganar la bruja Muy bien Sí Voy a hacer otra hada, yo creo A ver si me sale La verdad no sé Oye, ¿por qué hacen aquí tiradas ustedes? Ah, yo Yo hasta me puse morada Sí, oye Respira frito Respira, por favor O sea, respira No conviértame en chango Apuja, apuja, apuja Por apuja A ver si me levanto Ok, segunda parte Yo creo que voy a ser un hada Lo siento Pero sí, a ver Para cuando el reto de vestirnos tiradas No, ya sí Ese reto Tengo pendiente de hacerlo A ver Ya sé a quién voy a hacer Yo también Pero no me gusta Que en la paleta de colores No esté el azul que quiero Así que primero Me voy a poner esto Ah, no Pero este está muy grande Ay, pero no sé si me salga Eso sí A ver Vamos a probar A ver ¿Qué pasa? Ay, pero eso no, menso Pues dices tú Ah, bueno ¿Qué les digo, chicos? Aquí en el team Nos queremos mucho Ay, qué gracioso Y nos tratamos con respeto Por su pollo Con amor Les mostramos Cómo deben tratarse Con sus amigos Es educativo De este canal A ver, necesito Me ponieron Gritele a Ercy Para que los escuche Que le gritemos a Ercy ¿Yo qué? Te he gritado Me gritó La cochina ¿Yo? Creo que se está Convirtiendo en bruja Oye De hecho Está en su transformación Ay, perdón El calor Ha generado cosas Chicos En nosotros Sí, el calor Que no son muy buenas Ay, siento que estoy quedando Toda fe Siento que he hecho Súper malos atuendos En los últimos videos ¿Qué me pasa? Ay, es que no me gusta Luego que se encima la ropa Pero no se encima chido Ok No sé cómo me está saliendo Esto, chicos Lo siento Perdónenme La vida No, no la perdonen Es más Denle like al video Eso le va a enojar mucho a Mia Mi like si la perdonamos Sí, sí, sí Ay, si le dan like al video Se enoja a Mia Así que denle like Para que se enoje No me está saliendo No me está saliendo No me está saliendo Mamá De chichito Calcetas ¿Hay unas calcetas Que no te pongan raros los pies? Pero, coño 192 Que no te pongan raros los pies Es que sí Están como que medio raros Bueno, necesito un accesorio Bueno, necesito las alas De hecho Para poder decir que ya cabe Pero A ver Esta No sé de qué color Hubiera puesto un patrón Y ya Apusito ¿Qué? En su momento más esquizofrénico Con patrón Yo estoy muy satisfecha Con lo que estoy haciendo Yo no, yo no, yo no Ver un accesorio amarillo Ver un accesorio amarillo En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Necesito un accesorio amarillo Un accesorio amarillo Lo estoy buscando a mí ahorita Amarillo para la cabeza Amarillo para la cabeza Yo no estoy buscando nada Ya se acabó el tiempo ¡No es cierto! Sí, ya Ok, ya sí 1-0 Me dejen las puñas verdes del pasado ¿O nada secretaria? Soy el hada madrina ¡Ay, Shrek! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué se parece? Canta, yo quiero un héroe ¡Qué bonito! ¡Yo quiero un héroe! Soy Plum En realidad, el hada madrina era una buga ¡Ay, no salió! Pero bueno Soy Plum De las Wings ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, Erzy! Digo, mía ¡It's me! Y ya se ve triste, dicen hoy Se ve triste Hola, adivinen quién soy De medio tiempo Es la de rebelde Yo soy Ay, soy Hermione 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 de Wattpad Hermione de Wattpad, sí ¿De Wattpad? De Harry Potter De Harry Potter De los fanfics de Harry Potter en Wattpad De los fanfics ¿Pero ellas eran brujas o magos? Bruja Ella, pues es bruja Ajá, sí, son brujas Nunca he visto Harry Potter, lo siento Un hada Ay, pero me encanta Ay, me encanta esa de rosa ¡Qué bonito! Dice que de las burbujas Oigan, sí, porque nadie hizo brujas Yo hice una Yo hice una disfrazada de hada Ah, bueno, pero hace una bruja así verde ¿Otra vez? Ah, no Oh, me llamo brujilda Dice Sebas Ay Brujilda Qué bonita brujilda A ver, siguiente ¡Oh! Otra yo Otra Bloom Sí Otra Bloom Sí Una estrella por Copiona Oigan, nos pusimos casi lo mismo Oigan, nos pusimos casi lo mismo De hecho, sí Por eso decía Copiona Otra Bloom Iba a ganar la copia, ¿no? Ándale A ver, siguiente ¿Quién es? La bruja de Jocus Pocus ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Claro! No lo he visto No lo único ¡Ah! Una de las tres brujas Sí, 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 sí Esa es la principal Nos hace falta ver más cosas, chicos Sí, ¿qué hace? A mí no Bueno, Frito no Yo sí entiendo Es que ellas ya están grandes Ella es una bruja Moderna Es una bruja moderna De su mente Sí El lado de los sueños El lado de los sueños El lado de los sueños ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De tus sueños, bebé Ok ¡Qué bonito color! ¿Una otra bruja? Una Daemo Mi primera vez jugando este juego No leyó la categoría ¡Ay! Pero le quedó bien Pero no leyó la categoría ¡Bravo! Fuera de aquí Un poquito de consolación Estrellita de consolación A ver, siguiente ¡Ay, vean! Ella sí parece así, bruja Bruja, bruja, bruja ¡Wow! Sí, 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 sí Sí La túnica Así, todo bien holgado Y todo Si no te portas bien Te haré brujería Así Ya lo oyeron, chicos Si no le dan like a este video Mía se los va a comer No, César, César A ver, siguiente Y última ¡Qué bonito! Una Da Rosa Que claro Tenía que ser en el video de mía Obvio Sí, quedó bonito Muy bien, chicos ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Ahora lo hicieron mejor Sí, los ganadores son ¡Ey! La brujo de Shrek ¡Yo quiero un héroe! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la! Un héroe Un héroe ¡La, la, la! Y bueno, chicos ¿Qué les ha parecido Nuestro estilo de brujas contra hadas? ¡Uh! Muy bien Bien bonito Y bueno, chicos Pues si quieren que hagamos más categorías Díganos aquí abajito en los comentarios Qué otros versos podríamos hacer O qué otros personajes o qué otras categorías les gustaría ver Para que las hagamos con mis amiguitos, ¿verdad? Sí Cariñitos No sé, ¿qué dijiste? Oye, ni me pone atención el hombre, pero bueno Pero bueno, chicos Dije que iba a ser cariñito ¿Cuál cariñitos? Así dijo Pero bueno, chicos Esto ha sido todo por el videito de hoy Esperamos que les haya gustado muchísimo Y nos vemos hasta la próxima Bye, denle like Bye